Hola a todos bienvenidos a otro video informativo y muy buenas tardes buenas noches y pues continuamos con los padres de los 43 con las siguientes declaraciones que realizaron también a través de la grosera acción de López Obrador hacia Antonio Tizapa ustedes pueden ver aquí que está un comunicado esto se extrajo de desinformémonos y se redifunden el tragonario vamos con la información reafirmamos nuestra firme decisión de no permitir que la desaparición de nuestros hijos sea utilizada por los políticos para sacar ventaja señala el comité de padres de familia de los 43 en un comunicado emitido la tarde del 14 de marzo y expresa su respaldo a Antonio Tizapa padre de Jorge Antonio Tizapa de Aguideño normalista desaparecido en las reclamaciones que hizo a Andrés Manuel López Obrador en su visita a la ciudad de Nueva York el 13 de marzo López Obrador presidente del partido político morena y virtual candidato a la presidencia de México estuvo presente en la ciudad de Nueva York donde agendó una reunión con colectivos de migrantes mexicanos previo al encuentro y durante el mismo Antonio Tizapa irrumpió y reclamó a AMLO la protección que brindó a Ángel Aguirre ex gobernador de Guerrero y a José Luis Abarca expresidente municipal de Iguala ambos en funciones en septiembre de 2014 cuando fueron desaparecidos los 43 normalistas y asesinaron a tres jóvenes más en el comunicado los padres y madres de Ayotzinapa hacen énfasis en que tienen claro quiénes son los responsables de la desaparición de sus hijos cuerpos policíacos de todas las corporaciones y el ejército mexicano de forma directa así como el ex gobernador Ángel Aguirre y los presidentes municipales de la región norte de Guerrero y otros funcionarios como Tomás Aarón de Lucio los padres de familia de los 43 normalistas reiteran que el interés fundamental de su agenda es que se realice la búsqueda e investigación de forma correcta por parte de la PGR y otras dependencias relacionadas para dar con el paradero de sus hijos anuncian también que estarán presentes en el próximo periodo ordinario de sesiones de la CIDH que supervisa la investigación que realiza el estado mexicano de sus hijos ustedes si desean consultar el comunicado lo pueden ver en la descripción del vídeo estará el link de la nota nos vemos en la próxima ocasión y muy buenos días buenas tardes buenas gracias